nombre de él, qué vaina, te estás pareciendo a un pana que yo conozco, espérate, nuestro querido colaborador, te voy a decir ahora, Rafael, de los Estados Unidos, Rafael, Rafael nos ha estado ayudando, o nos está colaborando con algunas cosas, y él tiene un estudio de grabación que está dándole forma, un saludo para Rafael, yo sé que está en sintonía ahora, y aunque él me mandó esto, que no está masterizado, sino es como una especie de, por a mí me gustó, y quiero compartirlo con ustedes, los colores, tiene los colores de los que, de la, los colores de calidad que quizá uno quisiera llevar en un punto, y que la gente se identifique inmediatamente, y bajo la anuencia de la producción de este espacio, y del dueño que está ahí sentado, vamos a ver, para afuera, ponganse de acuerdo, no vengan, no sigan veniendo en la película, cada vez que, cada vez que yo voy a una vaina me dicen, no, pero tú eres el dueño de aquello, es mentira, no me llamaron los otros días, no, pues yo le llamaron, vamos a ver, dame una oportunidad ahí, digo, yo, 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 yo estoy ahí sentado, wey, hasta que Julio quiera, lo lindo es que van a donde mía a decirme, por qué tú no votas a Philly oye deberías deberías vamos a escuchar esto se cae este programa si me votan a mí no se va a caer nada yo si digo la verdad no como tú que vivo ocultando vainas apoyando sinvergüencería y vainas a todos esos delincuentes y todas esas vainas que tú apoyas todos esos tígeres que andan haciendo de todo que viven robándose el Estado los llevan entre las uñas se cae esta plataforma si me sacan que soy el único el único serio y responsable levanta la voz no le da la mesa no le da la mesa levanta la voz no le da la mesa ok vamos a escucharlo la única persona responsable pero espérate que no es por ahí todavía no hemos comenzado con el populateo oigan esto Rafa tenemos que materializar eso porque es corto el mensaje es corto preciso conciso y contundente bien nada más que materizarlo subirle un poquito la voz eso es materizarlo y ya ponerlo como va pero muy bien pero vamos a ponerlo de nuevo para que la gente lo pueda escuchar me gustó me gustó si quieres más de ahí está muy bien está muy bien pero mira cortico está bien ya no 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 pero está cortico está breve está contundente está bonito y lo dice y dice parte de lo que nosotros vamos a ver porque este es el programa más completo que tiene todo hoy día la comunicación en sentido general lo dice todo lamentablemente hay gente apoyando cosas que no deberíamos pero vamos a ver que estamos apoyando que no deberíamos vamos a ver por un salario yo aguanto de todo con un salario no espérate no estoy aquí aguantando porque yo aguantando callado aguantando callado y mira que pero bueno toda esta gente apoyando vaina gente que todo el mundo sabe lo que son y lo que hacen pero a qué tú te refieres porque yo no estoy entendiendo no tú sabes que tú mismo eres el que te gusta mucho apoyar eso no es nada eso que yo que no nosotros que hacer de esta plataforma una una plataforma de denuncias reales donde la gente crea en lo que está sucediendo donde la gente tenga una voz realmente contundente que que no que no nos deje seguir por el derrotero que vamos pero tú no tú dices no que son gente imagínate son muchachos jóvenes tú lo que pasa es que fíjate la sociedad cambió y apoyándote en eso esta sociedad cada día más desbaratada más 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 podrida a nivel de la parte importante que es la sociedad como tal si estoy hablando disparate la gente hay pendiente si el bonito de los 1500 yo quiero saber no yo lo que quiero espérate yo quiero si pero dos millones de personas dos millones cien mil dos millones cien mil pero mira la contradicción hecha gente a quien está parado entonces tú me estás planteando a mí de que yo defiendo cosas que no debería defender que estás equivocado yo defiendo lo que es defendible y lo que la ley ampara porque por ejemplo tú tienes ahora la entrega del bono de 1500 el cariñito si tú haces un análisis de la entrega de esos bonos mala simpatía mala empleomanía pública ahí está el 50 más uno punto ahí está el 50 más uno y eso y eso a ti te gusta porque tú defiendes el barrilito defiende ahora que se compren dignidades que la gente vote por 1500 pesos ah pero pero eso es lo que él está diciendo que cuando la gente recibe ese bono ya las cosas cambiaron 1500 pesos ya le resolvieron la vida a todo el ciudadano que ha estado pasando hambre durante este tiempo ok no eso ya da para ganar las elecciones no mi amor tienen que dar los 1500 no lo veo mal porque es una ayuda a la gente que más lo necesita ojalá y realmente le llegue a la gente que lo más necesita tú sabes por qué porque aquí hay un grupo de gente de funcionarios de gente del estado que se queda con esa cosita ahí y después tú lo ves con ese bollo de vaina y la gente dirá 1500 pesos y para qué la gente se acaba con 1500 pesos no si se queda con 20 de 1500 son cuántos son son casi 30 mil cuántos son 30 mil pesos 30 mil pesos no son malos y quizás a una gente que está pasando hambre porque aquí todos se lo roban y ese es el problema los 1500 también pero ojalá y le llegue a la gente que realmente lo necesita a los que viven ahí abajo en los hoyos la gente que necesita 1500 pesos pero se quedan unos funcionarios y se quedan y este apoya todo eso tú sabes por qué porque eso es parte de la estructura de la gente que le gusta es engañar gente dale chelito en vez de enseñarle cómo buscar dinero para subsistir ajá en lo que esa estructura se monta vamos allá dándole los 1500 antes se daba no se daba no se daba menos pero se daba también mil era que daba antes estaba el mapa de la pobreza de la pobreza eran 800 y pico la tarjeta solidaridad y esa vaina que ahora es supérate que es lo mismo todo pero con con nombres diferentes y y redireccionado hacia otros litorales decía un grande de la televisión se amplió de un millón a dos millones y medio porque entonces tú asumías el millón que estaba la misma plata pero con diferentes bajos no 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 escucha no eso es parate tú agarras el millón que estaba ¿verdad? entonces ese millón que estaba le suma un millón cien mil más del padrón y entonces te suma todo ese caudal y tú estás de acuerdo yo estoy no solo estoy de acuerdo yo estoy convencido de que la política debe ser la economía debe ser solidaria en todos los países del mundo debe ser social y solidaria porque si no no tienes razón de ser si yo te calculo a ti por ejemplo ahora mismo el lo que se paga por un pasaje en metro y en onza el gobierno debe subsidiar cada pasaje como se hace en todas partes del mundo lo que pasa es que el populismo aquí y el hablamierdaje no permite que tú orientes a la gente la gente tiene que conocer sus derechos y saber lo que está aconteciendo con ellos y en su favor y también en lo que le afecta eso de los 1500 está bien ahora yo te digo a ti tú estás en contra de que se den los 1500 yo no estoy en contra yo lo que estoy es en contra de que eso se use como plataforma para adquirir el voto popular y cambiar la visión de la gente a mí me importa un carajo que el gobierno no lo dé o no lo dé a mí me da igualito a mí me importa a mí me importa sí porque yo creo que hay que darlo porque eso es una ayuda para un grupo de gente que realmente lo necesita pero yo no estoy gastando millonarios tú tienes que entender lo que yo no creo es que debe tener banderías políticas pero es que no la tiene ajá no la tiene si tú le sumas el millón a otro millón tú estás diciendo que con eso la gente tiene que votar por el partido que está dando dinero ya no porque yo te lo voy a poner más fácil ajá mira voy a hacer usar los mismos ejemplos de siempre cuidado que hacía Balaguer Balaguer daba muñecas y bicicletas y daba fundas funditas que hacía el PLD cuando estaba el de la fuerza del pueblo lo mismo lo propio que ahora la fuerza del pueblo lo da menos pero da sin embargo da menos pero da el león sale a la caja si el sale a la caja este año va a salir a la caja pero sale no 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 pero no él sale hay que ser sincero él tiene eso una funda verde feísima no una funda no una caja verde con la caja verde olvídate de la de la la pariencia no el contenido el contenido la vaina la libre paguete una vaina está bien el PLD el PLD no da nada no da nada si se parecen a Domingo Autista la caja no tienen aceite no tienen aceite no pero oye oye el PLD yo no sé si el año pasado yo no creo que no dieron porque yo fui a donde a un amigo y le pregunté cuando van a dar la logística la cosa me dijeron no este año estamos jodidos porque no no hay cual el hombre dijo que no no va no va este año no tengamos lo que hay mucha gente lo que hay que preocuparse o procurar lo que están ahí buscar el voto no no hay que procurar lo que están ahí traer los barrotes hay que ver como resolvemos ahí y después entonces hablamos después todos los demás todos los demás pues sí pero bueno este año yo creo que sí que este año van a tener que ponerse la pila porque si en diciembre no hay febrero y lo digo y lo estoy insistiendo cómenmente cortes muchachos atención a los políticos del país y a la gente que nos está escuchando tomen en cuenta esta expresión que le estoy planteando sin diciembre no hay febrero en todos los litorales eso va para todos sin diciembre no hay febrero y la gente que se ponga a una los ciudadanos que están convocados a votar que somos cerca de 8 millones 500 mil ciudadanos que estamos en el padrón y que estamos hábiles para votar díganle a los políticos tanto a los que están arriba como a los que están en el medio como a los que están abajo que sin diciembre no hay febrero así literalmente como usted lo acaba de escuchar ¿sabe por qué? porque es muy bueno estar arriba y decir que todo está bien cuando en el medio y abajo se lo está llevando el diablo a todo el mundo entonces o nos lleva todo o nos monta todo y si van a dar que den todo y se acabó ayer yo amigo mío no es que pueden ser 500 pero que caigan con algo y usted me dirá a mi caso es populismo y yo sí coño es populismo es populismo y tú lo sabes oye aquí tú sabes que aquí nosotros nos estamos perdiendo en algo para que la economía se dinamice hay que diversificar el gasto público y eficientizarlo oigan bien lo que estoy planteando la economía debe ser política y solidaria y social porque si no no tiene razón de ser que nuestros políticos estén en la clase dirigencial en Estados Unidos yo digo que la sociedad el socialismo es perfecto porque en Estados Unidos tú quedas sin empleo y tienes un seguro por desempleo tú vas a buscar los cupones para comida aunque lo vendas van para atrás y los cambies por otra vaina pero tú tienes eso seguro en Estados Unidos principalmente nosotros que vivimos acabando con Nueva York porque ahora los tigres andan fumándose esa vaina que la han legalizado pero es para evitarse más problemas de lo que tienen la legalización es lo que ha traído tú sabes que que ese grupo de tigros ya no estén huyéndole a los policías y que los precintos no estén llenos de gente y la cárcel no estén llenos de gente manteniéndola sin nada que hacer entonces ¿qué pasa? entre otros factores entre otros factores que no voy a enumerar ahora si tú vas a los Estados Unidos y estás como inmigrante legal o que tienes tu documentación al día tienes acceso a los programas sociales de defensa del gobierno a los ciudadanos es el socialismo perfecto es la sociedad paternalista no es paternalista ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? crear estructuras que permitan en lo que la estructura se crea vamos a ir resolviendo a la gente los individuos que comparten una sociedad ¿por qué tú votas por un grupo político? ¿1.500 pesos? no para que le resuelva a la colectividad de una de 1.500 pesos le van a resolver no tiene que crear estructuras que les permitan desarrollo a los ciudadanos más nada no vaya a los barrios ve con esa propuesta a los barrios ve con esa propuesta a los barrios que ese es el problema que nosotros hemos creado esa estructura y nos entendemos porque es así siempre tiene que seguir siendo así tiene que cambiar el país tiene que cambiar como cambió El Salvador como han cambiado otras naciones ojalá vaya a existir tú sabes lo que está haciendo el señor de El Salvador tú sabes lo que él hizo hacer lo correcto meter preso a la gente que no tiene nada eso es una parte eso es una parte y también la inversión económica la economía solidaria mira para dinamizar una economía hay que invertir para que una economía se dinamice hay que eficientizar el gasto público y orientarlo a la sociedad eso es lo primero como tú orientas a la sociedad el gasto público invirtiendo en la gente como tú inviertes la gente entre otras cosas no estoy diciendo que nada más tiene que ser dirigida hacia allá sino invertir en la gente significa poner a la gente a consumir si tú no incorporas a la gente al consumo te va a llevar el diablo es que a la gente hay que incorporarla al consumo obligado de una manera o de otra y esta es la época propicia porque confluyen dos factores importantes la navidad y las elecciones que son en febrero las primeras las municipales la factura me la cobran después después de mayo nos van a dar como quieras después de mayo con o sin nos van a dar como quieras porque esa reforma viene zumbando quede quien quede vaya quien vaya suba quien suba esa reforma va y viene con dos factores difíciles que son la ampliación de la base del ITEBI o el aumento de un 4% del ITEBI que serían de 18 a 22 para que sepa para que vayan entendiendo lo que viene tú sabes que es lo que pasa que todo ese dinero tú sabes de donde que sale que todo ese dinero de la costilla del pueblo entonces al pueblo hay que darle lo que el pueblo va pero que no se lo dan al pueblo y que además 1500 pesos no puede ser el referente para tener una sociedad avanzando está bien no le de nada porque tú sabes que pasa que somos nosotros los que cargamos con la parte pesada de todo eso pero es que siempre nosotros vamos a seguir cargando y tú quieres que te den un latigazo más fuerte que como aumenta la electricidad esa es la desgracia más grande mira entre eso y los tapones son los que van a disminuir el caudal de porcentaje que pudiera ser la diferencia para ganar en primera vuelta ustedes sabían eso entre la factura eléctrica y los tapones y la inflación esa vaina va a ser la diferencia si no lo controlan a tiempo de lo que viene y la falta de la ejecución de la justicia también no eso de la justicia es un disparate porque es una vaina es un disparate uno que que todo el mundo sabe lo que es y lo que ha hecho y le muestran con papeles lo que ha hecho y aparece y después tú lo ves y que es funcionario o que es candidato o que sí o que cosa o que es vaina eso te duele en el corazón porque tú eres un ciudadano ejemplar y no tienen la oportunidad de estar ahí no no que hoy es miércoles ustedes de una vez apagan el micrófono un grupo de babosos y tú que te llevas también aquí no aquí esa práctica no aquí no yo espero que tú de las cosas que acordamos le dije Julio yo voy contigo pero tienes que garantizar el acuerdo fue ese no ese fue el acuerdo tú te acuerdas cuando hablamos con el jefe entonces yo le dije yo al final eso también estaba fuera del acuerdo yo no leí esa parte eso también estaba fuera del acuerdo yo lo que digo es Julio que al final todos nosotros necesitamos que la justicia se aplique fíjate que por ejemplo tú vas a un lugar a un negocio y me pasó hace poco bueno de hecho yo fui a comprar unas cosas unos equipos los equipos no funcionaron y otra vez me dieron una maldita nota de crédito cuando yo pagué en efectivo ahí tienen los cuartos míos agarrados otra vez pero Jato tú sabes a donde fuimos quiere que diga el nombre no tengo ningún problema porque esa gente nunca me ha mandado un anuncio ni nada ya he ido tres veces y cada vez que voy hay que buscar la nota de crédito a ver donde está mándeme el correo pero hijo yo te pagué con mi dinero mío mi maldito cuarto mío en seconza ahí al lado ya lo dije que vale el problema es verdad esa gente son como locas pero como tú yo te pago por una vaina en efectivo tú me des a mí una nota de crédito pero venga acá hermano y qué país del diablo es esto de cuánto fue la vaina dime ocho mil pesos creo que fue más o menos no recuerdo bien pero no importa diablo ocho mil pesos pero perdóname por favor eso le pasa a ustedes por no comprar su vaina donde yo lo mandé es verdad yo le dije vaya hasta el chico no se lleva de jefe pero que el tipo me dice la persona que me atendió me dice yo le digo mira yo lo que no quiero es una maldita nota de crédito porque yo pagué en efectivo y lo que tú me estás dando no me sirve no me funciona entonces yo quiero mi dinero como yo te lo di en efectivo y yo voy y lo gasto pero de eso hace dos meses y yo fui a antiera a buscar una vaina a buscar un cable ahí una vaina que sirva de que sea eso yo le voy a mordar yo le voy a mordar un respetido el wifi con el precio y el diabla hagan como yo compren su vaina por internet pero eso es un negocio vamos no debía haber quizá no pude haberlo no debía haberlo dicho pero al final me están afectando a mí también porque mi economía y ocho mil si son míos son míos y me interesan ahora bien pero no solamente es eso es a nivel de los demás que una gente ya fichado por Estados Unidos aparezca en una vaina como funcionario o como que yo corría un avión y salió del país no no donde quiera o sea lo que te quiero decir que la aplicación de la justicia yo no estoy entendiendo lo que está hablando y que la gente que la gente tenga verdaderos representantes yo estoy loco porque alguna vez a mí el Estado me dé una oportunidad a ese funcionario para ver si es verdad que yo me voy a corromper para ver si es verdad que yo me voy a corromper Julio yo quisiera porque a mí se me ha puesto en la mano dinero gente me ha dicho mira para que apoye tal vaina yo digo no yo no apoyo eso porque yo soy así que venga que venga donde mí para que tú a mí te le han puesto un 10 mil o un 15 mil pesos son chiles yo no quiero eso que te pongan 5 o 15 millones de pesos a ver que tú vas a hacer ahí era que te quería en lo poco y en lo mucho es lo mismo no no lo mismo no lo que sea si tú eres una gente decente una campaña presidencial toda la vida san dignidad no 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 yo hay y eso mira ustedes pueden decir lo que ustedes quieran yo soy así y toda la vida he sido así mal educado tengo esa mala educación eso es una mala educación para este pueblo porque el que es honesto y es serio es un charlatán este sí es pendejo oye lo que es que uno oye te salió porque oye oye lo que estamos hablando cuando uno es así cuando uno le dicen mira te vamos a dar esta cosita para que te busques tal cosa y tú te lo buscas por la izquierda tírate tú le das tal vaina con siete cinco gente que te den cédula para tú cobrar unos cuartos y tú le dices pero a mí hermano a mí tú me estás diciendo a mí que me roben un dinero de otra gente pero es que tú no estás robando es que tú estás tú estás mal interpretando la cosa dicen los ladrones que buscan pero yo les voy a decir lo siguiente pero si si juda era más puro que tú y anduvo con el maestro y pellicaba el diezmo y la cosa diga que tú no ¿quién? diga que tú no juda pellicaba juda pellicaba juda pellicaba pero diga que tú no diga que tú no honguito le pellicaba vaina también honguito pellicaba y tú no oye cómo es oye cómo es la vaina mira qué pasa yo no sé si usted sabía está bien eso son vainas tuyas lo que era tuya mira qué pasa aquí se ha malinterpretado el ascenso al estado de la gente y se va a poner bajo una circunstancia de que una gente seria no va a querer servirle al país en ninguna posición o aquí quieren desacreditar todo lo que tú haces desde el estado lo quieren desacreditar tú el que va al estado va a robar tú el que va al estado se lo está buscando tú el que va al estado va a hacer que esto no es verdad hay maneras de tú estar en el estado e incluso de manejar la vaina de manera pulcra sin afectar a nadie tú sabías que los departamentos de compra tienen un 10% para quien gestiona la compra ¿ustedes saben eso que es legal? una comisión una comisión de un 10% ¿usted sabía eso? eso no es robo eso es legal eso es legal ¿tú no sabías eso? no yo no sabía eso ¿usted no lo sabía? pues entonces usted lo que tiene que hacer es formarse primero antes de entrar y documentarse eso aplica no pero sí el robo está legalizado no eso no es robo legalizado es un robo legalizado es un robo legalizado porque tú le estás comprando a alguien al estado una cosa es que quien viabiliza quien viabiliza tiene el derecho al 10% eso no establece por ley pero está bien es más caro para el estado también es otra cosa Julio no es que hay una mecánica para venderle al estado oye que es lo que pasa que es lo que pasa explícame eso el estado te factura 90 días como muchas empresas que también lo hacen por cierto coño por favor ¿qué? coño ¿qué? ¿está pisado? me deben un millón bien a las 7 y 25 de la mañana está cobrando un millón a las 7 de la mañana me deben un millón a las 7 y 25 a las 7 y 25 este hombre está cobrando un millón por favor coño y es privada la vaina un melón un melón me deben oye bien señor usted que me debe los 2.500 ayúdame mira el estado te factura 90 días pero de esos marditos 90 días tú tienes que pagar ¿sabe qué? ¿qué? los días 21 a la DGI el impuesto sobre la renta tú tienes que pagar el número de comprobante y un sin número de vaina más que estás obligado con el fisco a pagarlo porque si no lo pagas te va a llevar el diablo entonces también tienes que pagar un maldito espérate la TCS es otra cosa no pero es otra cosa eso cuando tú tienes una empresa organizada con más de 5 empleados en el caso mío una empresa organizada con 3 empleados me va a llevar el diablo porque yo estoy facturando a nivel privado yo tengo que pagar el ITEBI y pagar el impuesto sobre la renta los días 21 y pagar los servicios contables entonces como el estado te factura 90 días que eso es lo que la gente no entiende aquí a la gente hay que orientarla tú haces una factura al estado y te dan 3 meses para pagártela en 3 meses ¿verdad? que resulta que en esos 3 meses ya tú has pagado 3 ITEBI de la misma factura y no has cobrado una 3 impuestos sobre la renta de la misma factura y no has cobrado una incluso el anticipo y no has cobrado una por eso al estado hay que venderle coño y perdónenme 50 a 50 yo le vendo a 200 ¿sabes por qué? porque cuando tú vienes a cobrar una 6 meses después ya tú has pagado de impuestos tú has pagado casi todo lo que ha generado y entonces ajá y usted me va a venir a mí aquí con el populismo de que eso es raro corrupción corrupción del diablo no porque el estado se atrasa pagándote y los tipos lo hacen de maldad ¿tú sabes para qué? para que le saque una molina para que tú le saques a ellos también entonces es una corrupción para que le saque una molina perdóname perdóname no que yo no estoy diciendo que eso no sea corrupción estoy hablando de que cuando tú facturas y pones un monto aproximado de lo que tú vas a proyectar o vas a invertir o tienes que pagar al fisco necesariamente tienes que ir a corde para que tú no pierdas y no estoy diciendo que en todas las instituciones se hace porque no es verdad aquí hay mucha gente seria manejándole el espaldo no, escúchame cada tres meses ¿verdad? no, escucha escucha aquí hay mucha gente seria que maneja las instituciones pero también un grupo de bandidos que se te acercan te deben a ti seis meses y te dicen yo te voy a sacar tres pero tú sabes que tienes que dame un 30 de eso y de donde diablo va a salir el 30 si tú la facturación normal es a 50 yo le facturo a 200 vámonos Julio las veces que me ha tocado a mí no me da vergüenza ¿sabes por qué? porque esa es la mecánica esa es la mecánica de lo que hay y si tú le vas y lo primero es que yo espero que tú me saques algo a ver si me ha tocado un millón espérate espérate y otra cosa otra cosa la del diablo para tú conseguir un anuncio del gobierno aquí y lo digo así mismo literalmente yo no ando lambiendo yo no ando azarando con nadie y muchos favores que le piden a uno y uno con mucho gusto a los amigos de uno le sirve ahora yo no voy a pasar vergüenza aquí hay gente que conoce a uno y sabe quién eres tú oye y te conoce y sabe lo que hacen se viran te ven ahí y se viran para no saludarte no no se viran para no saludarte es así se viran para no saludarte sin embargo quienes más altos están son los más humildes y voy a asistir el caso lo voy a asistir cuidado mira me encontré con Juan Garrigó ayer ayer amigo mío el hijo de Carolina él es viceministro administrativo de la presidencia la humildad de ese muchacho es increíble sí pero que mande algo no 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 él no tiene que mandar nada porque tú le mandaste una propuesta pues yo no le mando ninguna propuesta pero hay que mandársela también hay que llevársela pues vamos a llevársela yo la cargo yo no llévala tú pero tú eres que la conoces yo no conozco a ese muchacho lo vi y hablamos ayer hoy hablamos ayer incluso sobre unos casos sociales que alguien me había planteado y él me preguntó si lo había resuelto y yo bueno creo que sí porque ellos no me habilitaron por su oficina sin embargo otro funcionario de poca monta de menos relevancia tú lo ves opa opa pechito abierto y gente que conoce a uno hace mil años y que iba a estar azarando a uno en los medios y ya ni siquiera te conoce no me pongas a hablar que tú lo que estás escuchándome para que yo hable no te estoy diciendo lo que es pero si esto era malo los otros eran peores si esto era malo los otros eran peores los otros eran peores ay viejo mira vamos ay yo estoy con un celular me estoy devocando vamos